En Semana Santa y en otras festividades religiosas, los templos se arreglan de una forma diferente a lo habitual. Tras estas decoraciones pomposas y artísticas, hay personas que no suelen ser muy visibles. Es el caso de Alexander López, el decorador de la Catedral de Sonzón durante esta Semana Santa. Alexander desde pequeño ha estado relacionado con la Iglesia Católica. En su infancia fue acólito en la Basílica de la Ceja Sacristán e incluso estuvo en el seminario. A decorar y nosotros ayudamos a pasar flores y todo eso, así como lo hacíamos ahorita que vieron ahorita que el que me acompañaba era el que me pasaba todo, entonces uno veía allí más o menos. Y en ese entonces el padre John Freddy Cordó en el 2001 me trabajó acá, acá a Sonzón. Estuve trabajando con el padre Sergio Augusto Botchero, aquí trabajé 5 años con él y después trabajé también con el padre, con el Monseñor Gilberto Muñoz, el padre Descanse que ya hace días, hace poquito se murió él. Y estuve hasta el 2010 trabajando aquí en la Catedral. Y ahí el padre como que otra vez como que yo como que vamos a volver para acá. Yo pensé que no iba a volver. Y ahora el padre Rubén, el padre Rubén que estaba, que lo mandaron para acá para Sonzón, él estuvo trabajando en la parroquia de San Galitano de la Ceja. Allá me conoció él y él también estuvo aquí en el 2001, que aquí fue donde él empezó el sacerdocio, el padre Rubén Castaño. Entonces desde ese tiempo me conocí, entonces me llamó el año pasado que si me quería venir aquí a toda la semana que yo, aquí estoy. Su primer reto grande incluso fue en el municipio de Sonzón. Antes había estado decorando celebraciones más pequeñas, pero en el año 2001 le ofrecieron Semana Santa en el municipio. El padre le decía, póngase usted a los floreros, póngase usted a la regla de esos. Y ya yo un poquitico se fue prendiendo y ya pues ya como que cogió uno más cancha, más de todo para uno seguir trabajando. Y ahí vamos. No es que sepa mucho, pero sí más o menos me empezaron a defender. El padre me dijo, vos sos capaz de coger la Semana Santa, eso ya es muy grande. El padre, vamos, ensayamos. Y sí, esa fue la primera vez que yo vine aquí para la Semana Santa, en el 2001. Y de allá seguí trabajando. Marinilla, La Unión, donde estuvo ocho años, La Ceja, en Montería y en Cali, han conocido su creatividad a la hora de decorar los templos, cualidades que según él se las debe a Dios. Yo hago todo por amor a Dios y yo quisiera contar otra cosita. A mí me dio cáncer, cáncer de garganta. Y yo le prometí al Señor y a la Santísima Dios que si ellos me alivían, me sacaban de esta, que yo me metía con todas ganas a hacer lo que sea. Porque cuando a mí me dio cáncer, mi mamá, que en paz descanse, ella me estuvo cuidando y a los cinco meses ella se murió y también descanse. Entonces yo le prometí al Señor que lo que más pudiera es estar pendiente siempre de mejor. De un descache, como se dice popularmente, nadie está excepto y en decoración de templos no es la excepción. A Alexander, uno que otro cacharro, le ha pasado. El tema de las banderas. Uno a veces las coloca como uno piensa y cuando uno ya ve la cosidad le diga, ¿qué metía de patas? O por ejemplo, un letrero o una frase que le falta alguna coma o que esté mal escrita. Muchas veces ha pasado eso. Que eso está colocando al altar y eso es un error de ortografía, mejor dicho no le perdona a nadie. O colocar la bandera al revés, es peor la cosa. No obstante que Alexander no trabaje por cumplidos de la gente, el hecho de que las personas reconozcan su trabajo es importante para seguirlo realizando. Lo más difícil para uno es como que uno quiere que las cosas salgan bien y que no haya ningún defecto, ningún error. Porque usted sabe que uno en estas cosas, uno a veces se lo olvida de tanto traje y de tanto estrés, a veces se lo olvida. Pero lo que pasa es como que todas las cosas le salgan bien a uno y que la gente a la comunidad le guste, le guste lo que me va a hacer. Cada decorador tiene su estilo, tiene su estilo. Y yo desde que vine el año pasado, desde que vine el año pasado, volví el año pasado y yo, mucha gente me dijo, qué bueno que volvió el que decora la iglesia bonita. Eso me han dicho más la mayoría de la gente. Bueno, y finalmente Alexander, ¿hasta cuándo piensa usted seguir decorando templos y también decorando la Semana Santa en Sonzón? Hasta que Dios me dejó la vida para seguir trabajando. Hasta que Dios me dé la oportunidad de seguir trabajando y me dé la salud más de todo. Porque uno sin salud no puede hacer nada.